a ver que me adivina o explica que tipo de árbol arbusto es esto esto es como la sirena botánica tiene la base de un tipo diferente de arbusto y la parte de arriba es diferente la base se parece a este otro pero el de arriba es muy diferente aquí esta el tallo es un solo árbol no fue injertado ni nada esta rama es la base pero este otro ya es la parte de arriba y pues es uno solo no más que dos plantas diferentes dos en uno que tipo sería la base se parece a una alberta pero la parte de arriba la parte de arriba se parece a este tipo a este otro inclusive ya tiene sus pequeñas piñas como de un pino dos en uno y y y y y